Ya le invitamos a que se sume en este contacto a Araceli Romero con esta historia que tiene que ver con una abuelita. Comentá Araceli adelante. Carlos, 89 años, tiene la abuelita Marcelina López. Dentro de dos meses, en agosto, cumple 90. Ella nos recibió con una simpatía única. Inclusive nos invitó tanto a Fatecha como a mí para sentarnos alrededor de su fogón en donde estaban también sus animalitos, tanto gatitos como perritos, porque le encantan los animales. Cerrista de corazón y ella y sus hijos trabajan en la zona del barrio 15 Mayo de Guarambaré. Trabajan en lo que sería la agricultura y por ende son una familia bastante sacrificada. Tuvo nueve hijos, dos de ellos están cuidándola. Quienes salen a la mañana tempranito para poder trabajar, traer un poquito de dinerito, comidita para que no les falte nada. Ella, sin embargo, esto no es suficiente, según ella nos comentaba, porque viven en una casa bastante precaria, pero calentita, cómoda, pero necesita muchísimas cosas más, como por ejemplo, con urgencia un colchón nuevo. Y cuando vio nuestras pantallas, tanto del SNT como C9N, la campaña Año Ámbarete le pidió al profe Olga, que es una de sus mejores amigas y compañías, de que se contacte con nosotros para que podamos ir a visitarla y de que ella misma, ya Marcelina, nos cuente un poquito cómo es su día a día y qué es lo que necesita y si es que puede recibir la ayuda de toda la gente, buen corazón, que está trayendo sus donaciones o que traerá sus donaciones al canal para ser parte de esta campaña Año Ámbarete. Escuchemos lo que nos dice la abuelita Marcelina López. ¿Cuál es la abuelita Marcelina López? Sí. 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 Sí, sí, pipea. Sí, sí, свой. 70 un paquete un paquete la semana cuatro semanas cuatro paquetes por mes porque la miren un poco serrista todas las personas que quieren o pueden ayudarla a poder tener sus pañalcitos para completar los próximos meses o lo que dura este invierno pueden escribirle hola marcelina así que las personas que quieran acercar sus donaciones carlos canal lo pueden hacer y nosotros le llevaremos a la casa de ella marcelina pero también los que quieren llamarle ella misma les va a atender su teléfono inclusive le va a responder sus audios en el whatsapp para que puedan conocer también qué es lo que más está necesitando en estos días de mucho frío bien excelente super lucida a los 89 años que tiene maneja un teléfono celular digital perfectamente los tiempos los precios el costo que demanda usar esos pañales más aún en estos días de frío ojalá gente de buen corazón puedan anotar ese teléfono o nos avisen o nos traen acá nosotros vamos a encargarnos de acercarle a doña marcelina sus donaciones y como ella hay miles de compatriotas y más aún en este sector o en este grupo etario más vulnerable los adultos mayores gracias por este contacto y por esta historia aracel gracias a vos carlos buenas noches